Acaba de finalizar el Campeonato de Cocineros de Castilla y León y después de la votación del jurado tenemos que felicitar a Seila García que ha ganado este decimotercer Campeonato de Cocineros de Castilla y León. Seila, muchísimas felicidades, has hecho un magnífico trabajo y has hecho gala de tu profesionalidad. Además de ganar este Campeonato Regional, Seila va a representar a Castilla y León en el Campeonato Bocuse d'Or España 2019, lo cual es una alegría para Castilla y León. Quiero agradecer a la Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León, la persona de César Boal, la magnífica organización que han llevado a cabo con este Campeonato de Cocineros de Castilla y León. Gracias también a los miembros del jurado. El lema de Intour 2018, como saben, es la gastronomía es cultura. Estamos orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestros productos, de nuestros profesionales. Muchos de ellos han participado en este concurso y son de lo mejorcito que tenemos en Castilla y León. Quiero felicitar también a Rubén Ramos, que ha obtenido el segundo premio, y a Luis Miguel Macías, que ha obtenido el tercero. Felicidades también a todos los participantes. Participantes que representan a los 5.800 restaurantes que tenemos en Castilla y León con 11 estrellas Michelin, una más desde ayer, que ha sido otorgada al restaurante Pablo en León, al que también quiero felicitar. La gastronomía es importante en Castilla y León. El turismo gastronómico es ya hoy una de nuestras fortalezas, con 520 millones de rentabilidad económica en 2017, lo que supone un 10% más del 2016. En este Intour hemos querido poner sobre la mesa lo mejor de nuestra gastronomía, lo mejor de nuestros productos, lo mejor de nuestros profesionales. Se han desarrollado este campeonato de cocineros, también un campeonato de profesionales de sala, numerosas degustaciones, espacios especializados como degusta y gastromarket, y numerosas actividades que han pretendido vincular la gastronomía y la cultura, que son dos de las grandes fortalezas de Castilla y León. Tan solo me resta reiterar mi felicitación a Sheila García, mi agradecimiento y mi felicitación también a la Asociación de Maestres de Cocina, quienes son compañeros de viaje de la Junta de Castilla y León, en numerosas iniciativas, en la mesa de la gastronomía, en la organización de este campeonato, en el día a día en el que trabajamos por nuestra gastronomía.